Hermanos puertas, ¿puede la iglesia participar en fiestas como el Pesaj, Hanukkah, Purim? Son fiestas judías. La Biblia dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Si usted quiere alegrarse en las fiestas judías, puede alegrarse, nadie se lo va a prohibir, pero usted no está obligado a guardar las fiestas judías.